Alberto Molinero recibe su primera Estrella Michelin por su restaurante R de Roca. Alejandro Serrano mantiene la Estrella Michelin en Restaurante Alejandro Serrano conseguida hace dos años y la Vasca mantiene su distinción Pickerman una vez más. Miranda se sitúa de esta manera en el segundo peldaño de toda la región, empatada con Valladolid con dos establecimientos con Estrella Michelin. El primer puesto es para Salamanca, que tiene tres. Semejante variedad y nivel gastronómico es motivo de orgullo para Miranda. Tanto es así que la importancia de este sector se ha considerado de manera específica en el Plan Estratégico Miranda al Futuro, en su línea estratégica 4 de Economías Temáticas, en el programa Economía Naranja y en el proyecto La Ciudad Gastronómica.